A la fecha, más de 50 enfermeras y enfermeros han llegado hasta este hospital para unirse a la lucha en contra del COVID-19. Si su corazón llegara a parar en este momento, ¿usted quiere que luche por su vida o usted quiere que la dejemos descansar? Esta fue la primera pregunta que le hicieron a Itzel Ibarra antes de ser ingresada al hospital. Después de salir positiva al COVID-19 el pasado 4 de octubre. Una de las enfermeras dijo, no, aquí ya no tenemos cupo porque la trajeron a este hospital. Y los paramédicos, como me vieron tan grave, ellos insistieron y de hecho se metieron hasta el cuarto y no salgas de aquí y me bajaron a la cama. Y es que en las últimas semanas la cifra de hospitalizaciones en El Paso ha aumentado drásticamente. Hasta este martes, 565 personas permanecen hospitalizadas, 141 de ellas en cuidados intensivos. Ante la alarmante situación, más de 50 enfermeros han llegado hasta el centro médico universitario para apoyar durante esta imparable lucha. Venimos de varias áreas y muchos de nosotros ya hemos hecho esto y la verdad no sabemos qué esperar. Estamos trabajando para ayudar al hospital y al equipo médico. Un apoyo esencial para nuestra comunidad que según el Departamento de Salud enfrenta un incremento en los contagios del 500%. Pónganse a pensar que eso es una hora de tomar con tus amigos, se puede convertir en el peor error de tu vida sin tú saberlo. Actualmente, 8654 casos son considerados como activos en el Condado del Paso, por lo que el uso de la mascarilla y el distanciamiento social son esenciales para evitar el contagio. Para Noticias Univisión, Dalinda García. Más tiempo contigo.